Bienvenidos a un nuevo vídeo, adictos a la pasteurización, amantes de lo que se come, aduladores de los alimentos, entusiastas de los nutrientes, especialistas en las cosas del comer. Hoy vamos a hablar sobre la acrilamida, un compuesto químico presente en algunos alimentos y al que debemos prestar algo de atención. La acrilamida siempre presenta muchas dudas a los consumidores porque es bastante habitual que encontremos en los medios de comunicación noticias que no terminan de explicar correctamente cuál es el riesgo real que hay detrás del consumo de este compuesto y realmente cómo afecta a nuestro día a día. Así que vamos al lío, como diría un transportista de picolín, dentro cabecera. La acrilamida es un compuesto químico que se forma durante el procesado o el cocinado de los alimentos a alta temperatura cuando en este alimento se juntan dos factores, dos compuestos. Por un lado tiene que haber un azúcar reductor y por otro lado el aminoácido asparagina. Un azúcar es un azúcar, eso ya sabes lo que es. Pero el término azúcar reductor quiere decir que ese azúcar tiene la capacidad de ceder electrones a otra molécula. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! Tiene en su estructura química un grupo carbonilo, que es la unión de un átomo de carbono con un doble enlace a uno de oxígeno, en fin. No entremos en jaleos químicos porque no me estoy enterando ni yo. La asparagina quizá os suene menos. Lo cierto es que es un aminoácido, es decir, la parte más pequeña que forma las proteínas y que está codificada en nuestro código genético, y que habitualmente se encuentra en algunos alimentos como los lácteos, la patata, el huevo o las legumbres. Y por último, ¿a qué nos referimos con altas temperaturas? Porque tú dirás, bueno, cada uno tiene una forma de cocinar, ¿no? De preparar los alimentos. ¿Cuándo sé yo cuando estoy alcanzando una alta temperatura? ¿Pero qué dices? Que dé lugar, que dé pie a la creación de acrilamida. Las altas temperaturas son Murcia en agosto. En sabadilla rusa, en chifinguito de playa, tortilla de patatas sin refrigerar. Cuando hablamos de altas temperaturas se estima que a partir de 120 grados centígrados ya se está generando acrilamida. Generalmente en procesos como la fritura, aunque también puede darse en algunos como el horneado o el tostado, que son procedimientos que cotidianamente hacemos en casa todos los días. Así que así, recapitulando, para que se genere la acrilamida se tienen que dar tres cosas. Primero, un azúcar reductor, el aminoácido asparagina y las altas temperaturas. Y ya sabes lo que pasa, que al igual que en un concierto de café Quijano, cuando se juntan los tres, se desata el caos. Y llegados a este punto del vídeo, tú me dirás, mi dulce telespectador, mi bella viewer. Hola mi gente de Instagram, hola mi gente de Facebook, hola mi gente de Twitter. A mí esto que me importa. ¿Qué narices me importa? A mí esto de la acrilamida. ¿Qué me estás contando? Déjame que tengo que irme con mi amigo a tomarme unas cañas. Y yo te diré, hombre, querido visualizador, un respeto, ¿no? Que estamos aquí haciendo cosas de la ciencia y esas como vida. Tampoco hace falta que seas maleducado tú. Pues resulta que existen multitud de estudios científicos que vinculan la exposición a la acrilamida con el desarrollo de tumores, mutaciones genéticas y, en definitiva, la aparición del cáncer. Poca broma. Pero tranquilo, calma, calma, no nos alarmemos. La acrilamida ha sido clasificada como probable carcinógeno en humanos. Por el momento no se ha podido establecer una evidencia sólida entre la exposición a acrilamida y el desarrollo de cáncer en los seres humanos. Esto es debido a que todos estos estudios que os comentaba están realizados en animales. Y no es lo mismo realizar un estudio y el efecto que produce una sustancia concreta en un animal que en un ser humano. Por eso decimos que estos estudios tienen una evidencia limitada. Por desgracia, pues... Bueno, por desgracia. Hay una serie de complicaciones o de elementos, de consideraciones éticas que no te permite experimentar con humanos, como muchos sabréis. Entonces, en todo este tipo de compuestos que son susceptiblemente capaces de provocar enfermedades graves, hay que conformarse un poco con los estudios en animales y tratar de extrapolar recomendaciones en base a ello. A pesar de la limitada evidencia que tienen esos estudios, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de establecer nuevas líneas de investigación y seguir averiguando movidas científicas en torno a la acrilamida. Pero no podemos decir abiertamente que la acrilamida provoca cáncer en los seres humanos porque es incorrecto desde el punto de vista científico. Eso no quita para que las autoridades sanitarias hayan mostrado cierta preocupación al respecto y hayan establecido una serie de recomendaciones para disminuir su consumo. Ojo, tanto a nivel del consumidor en casa como también de la propia industria. Por ello, actualmente las recomendaciones sanitarias alrededor de la acrilamida tienen un carácter preventivo. Vamos, que por comerte la tostada un pelín menos negra no te vas a morir, colega. De hecho, hace poco salió una normativa para tratar de reducir la cantidad de acrilamida que se genera en los alimentos industriales, ya que mediante unas correctas prácticas de fabricación se puede conseguir disminuir notablemente la cantidad de acrilamida sin afectar prácticamente la seguridad alimentaria ni las propiedades organolécticas del producto. Nuevas normas y recomendaciones pueden ayudarnos a minimizar su presencia aplicando la normativa europea a nivel de la industria alimentaria y restauración y a nivel doméstico con unos sencillos consejos en las prácticas de cocinado comunes. ¿Dónde se produce la acrilamida? Te preguntarás. Pues en alimentos tan cotidianos y tan campechanos como el pan tostado. El café O las patatas fritas Cojo una patata Y me la cojo Pero tranquilo, que no cunda el pánico. Tranquilo, no vayas a llamar a tu abuela para que tire el arsenal de patatas fritas a la basura. Vamos a establecer una serie de recomendaciones en casa para tratar de reducir la generación de este componente, por lo menos en nuestra dieta. La recomendación general que debes tener en mente es que debes evitar tostar los alimentos en exceso o quemarlos, es decir, que se quede ahí el color de ese negruzco que dices tú, madre mía, esto parece tizón. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, tiene a disposición de todo el mundo, por supuesto, una serie de dibujos de gráficos donde puedes ver el color deseable que debe tener un alimento y a partir de cuando ya te estás pasando y digamos que tienes mucha acrilamida. Por aquí te dejo algunos ejemplos de cuál sería el color aceptable para un tostado, por ejemplo, o para alimentos fritos como las croquetas y empanados de este tipo. Y como veis, en ambos casos hay que elegir el dorado antes que el negro carbonizado. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. También podemos establecer algunas recomendaciones caseras en cuanto a las patatas, como por ejemplo, evitando la nevera, ya que con el frío la patata produce una mayor cantidad de azúcar y eso va a desencadenar, por lo tanto, en mayor acrilamida. Si haces patatas fritas en casa, procura seguir las recomendaciones de tiempo y temperatura. Debemos moderar la temperatura, controlar el tiempo de cocinado y comprobar el color final del alimento. Dorado, pero no pasado. En el caso de las patatas fritas, podemos hacer aún más. Compra las patatas en su punto óptimo de maduración, sin brotes ni partes verdes y procura que no sean muy pequeñas. Ya en casa, consérvalas fuera de la nevera, en lugar seco y oscuro, y evita su almacenamiento prolongado. Antes de freír, valora un corte de la patata grueso y en tiras, mejor que fino y en rodajas. Lava las patatas con abundante agua y sécalas completamente antes del cocinado. No esperes a que el aceite esté ya humeante, que esté ahí a 200.000 millones de grados, porque entonces vas a generar más acrilamida. Se recomienda intentar no sobrepasar los 175 grados. Es verdad que si tú esto lo haces en una sartén, pues es complicado de medir, pero si usas una freidora, digamos un utensilio más moderno, vas a poder controlar la temperatura mucho más fácilmente. Otro consejo es que cortes las patatas muy pequeñitas, porque así reduces el tiempo de fritura y, por lo tanto, la generación de acrilamida. Si echas patata gorda a la freidora, pues va a tardar mucho más tiempo, eso se va a calentar ahí en exceso y te va a salir la acrilamida por las cejas. Y para terminar, un par de apuntes más. La acrilamida también aparece en el tabaco, por lo que si eres fumador vas a tener una exposición mucho más grande a la acrilamida a través del propio tabaco que del consumo de alimentos. Aunque ya sabes que en general fumar no es que sea muy bueno. De eso sí que tenemos evidencias de sobra para decir que es altamente cancerígeno en los seres humanos. Por último, decirte que no te obsesiones con todo esto que te estoy contando. Si sigues las recomendaciones en casa que te he comentado, vas a disminuir bastante la acrilamida en tu dieta. Y realmente no es que sea un producto que se genere en altas concentraciones, por lo que debes estar tranquilo. Si entre todos, industria, restauración y consumidores, seguimos estas recomendaciones, conseguiremos reducir de manera considerable la presencia de acrilamida en nuestros alimentos. No te olvides de seguir una dieta variada y equilibrada. Si salimos de la parte de casa y nos trasladamos a la industria alimentaria, ahí ya se están poniendo bastante mal las pilas para disminuir la presencia de este compuesto. Así que yo tampoco me preocuparía en exceso de si lo que compras tiene mucha o poca acrilamida, ya que está bastante controlado actualmente. Preocúpate mejor por la calidad nutricional de lo que te estás comiendo y no de la acrilamida. Ya que si te pones de patatas fritas hasta las cejas, créeme que el menor de tus problemas va a ser la acrilamida. Y nada más, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Espero de verdad que esta información te haya resultado útil y si ha sido así, te animo a que lo compartas con todos tus amigos, conocidos e incluso, ¿por qué no?, gente aleatoria con la que te cruces por la calle. Así me ayudarás a llegar a mucha más gente a través de la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Así que se me olvidaba. Os dejo aquí abajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Hasta luego! Se ve que no había más días para que se me pasara la tostada. ¡Qué desastre, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario estoy pasando! ¡No doy una!